Vamos a realizar una supinación en un paciente que estuvo aproximadamente 48 horas de ventilación en prono y ya la PAFI está más de 200. Entonces vamos a hacerlo en una técnica que es con la misma prácticamente con que se hace la ventilación en prona, pero ahora lo vamos a regresar a supino. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a probar a ustedes. Una, dos, tres. ¡Gracias! 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 más o menos, entonces pues se mantiene básicamente bien, vamos a ver para progresarlo hacia una modelidad espontánea, pero poco a poco hay que quitarle la relación bueno, nos vemos